1, 2, 3, 4 Esa Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial Bueno, hoy les voy a pasar este rock and rollazo, este clásico de todos los tiempos Hoy vamos a ver cómo tocar Green River o Río Verde The Credence Clearwater Revival Tutorial para guitarra acústica o criolla Un temazo, un clásico de Credence Este tema me remonta a aquellas navidades y años nuevos en las que se pateaba rock de lo lindo Bueno, hoy en día ya no pasa mucho, creo que el reggaetón nos está matando Pero bueno, yo creo que aún sigue vigente, así que les voy a pasar los acordes y el rasgueo, los punteos, los yeites Solo guitarra de John Fogarty Y bueno, quédense hasta el final porque va a estar bueno No se olviden de suscribirse, así me dan una manito, se los agradecería muchísimo Y así de paso se va agrandando como siempre este hermoso fogón guitarrero Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda cómo se toca este temazo Green River, empecemos Muy bien, acá estamos Bueno, vamos a ver qué onda, cómo es el asunto Este temazo está en Mi Y bueno, vamos parte por parte, vamos a arrancar con la intro Que es más o menos así Un, dos, tres, cuatro Ahí tenemos la intro Así que bueno, primero vamos a tocar la sexta al aire Ahí, pum Ahí, un golpecito ahí Y hacemos Ahí un arrastre Segunda, tercer traste Y tercera, cuarto traste Ahí Hacemos un arrastre Ahí empezamos de acá De la segunda en el primer traste Y la tercera en el segundo traste Nos vamos dos trastes para arriba hasta acá Ahí Así dos veces Y después hacemos Ahí, tercera, traste dos Tercera al aire Cuarta Cuarta al aire Cuarta traste dos Quinta al aire Quinta traste dos Cuarta al aire Cuarta traste dos Ahí Y lo mismo Quinta al aire Quinta traste dos Cuarta al aire Cuarta traste dos Y la sexta Ahí Ahí Y volvemos a hacer el yeite, ¿no? Ahí, así dos veces, digamos Voy a tocarlo una vez más, pero más lento Y ahí arranca la estrofa, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos la intro Y ahora vamos a la estrofa Arrancamos con el mi séptima, ahí Ahí primero la voy a tocar Ahí está, ahí tenemos toda la estrofa Arrancamos con un mi séptima, ahí Ahí la tercera traste uno Cuarta y quinta traste dos Y con el meñique, segunda traste tres Y ahí nos queda mi séptima Y hacemos un rasgueo, ahí medio trabadito, así Ahí, hacemos dos para abajo Y hacemos para arriba, para abajo Pero con el acorde muteado O sea, sueltan un poquito Ahí para que no suene Ahí Entonces, dos para abajo con el acorde sonando Arriba, abajo con el acorde muteado, así Arriba con el acorde sonando Abajo con el acorde muteado Dos para arriba con el acorde sonando Abajo con el acorde muteado Y arriba con el acorde sonando Es medio un quilombo, pero lo voy a tocar despacio Y ahí al toque hacemos el punteo Ahí la tercera traste dos Ahí estiramos, ahí La primera al aire Y la sexta al aire Y volvemos a hacer el arrastre Y volvemos al mi séptima Tercera, segundo traste Tercera al aire Y enganchamos con el acorde, ¿no? Vamos de nuevo Ahí, mi séptima De vuelta El punteo Lo mismo Mi séptima Ahí, do mayor Do séptima La mayor Y hacemos El do mayor es así La segunda, primero traste Cuarta, segundo traste Quinta, tercer traste Acá ya no hacemos el rasgueo con el acorde muteado Acá ya lo hacemos sonar siempre así Ahí hacemos el do mayor Y lo transformamos en séptima Ahí apoyando Ahí con el meñique La tercera en el tercer traste Ahí es un do séptima Después la La mayor, ahí Segunda, tercera y cuarta Segundo traste Ahí Y hacemos La quinta al aire Primero traste Segundo traste Y la sexta Y volvemos a hacer el punteo Y hacemos esto La segunda, tercer traste Estiramos Y la primera al aire Es un quilombo porque rasguea y hace punteos O sea, es medio complicado Mi séptima Mi séptima Punteo Mi séptima Do mayor Do séptima La mayor Ahí está Ahí está Y bueno, todo ese quilombo es la estrofa Tiene muchos punteos Pero con práctica sale Y bueno, se repite otra vez la estrofa Y ahora vamos a ver el primer solo de guitarra Y hace Ahí tenemos el primer solo Estamos en el mi séptima Y hacemos Ahí la segunda Traste Cinco Tres Tercera Traste Cuatro Dos Al aire Y cuarta Traste Dos Ahí Y hacemos la sexta Al aire Sexta Al aire La tercera Traste Dos Estiramos Así Ahí varias veces Tercera Al aire Cuarta Traste Dos Quinta al aire Quinta Traste Dos Cuarta Al aire Cuarta Traste Dos Y la sexta Al aire Después hacemos varias estiradas más Así Tercera Al aire Y hacemos Quinta Al aire Quinta Segundo Traste Cuarta Al aire Cuarta Segundo Traste Y la sexta Al aire Lo hacemos lo mismo De vuelta Y después nos vamos al do Quinta al aire Quinta Segundo Traste Cuarta Al aire Y hacemos Y hacemos Ahí Hacemos el do Quinta Traste Tres Cuarta al aire Cuarta Segundo Traste Tercera Al aire Cuarta Al aire Cuarta Segundo Traste Tercera Tercer Traste Punteamos en lo que sería el do séptima El do y el do séptima Así Cuarta Al aire Cuarta Segundo Traste Tercera Al aire Después Cuarta Traste Dos Cuarta Al aire Y ahí pasamos a lo que sería el la La mayor Ahí Y hacemos esto Ahí Ahí como que levantamos Y volvemos a apoyar Ahí con un solo dedo Así Ahí en el traste Dos Ahí Y por último Ahí Segunda Tercera Traste Dos Estiradita Ahí Y después Al aire Y después De vuelta Eso El arrastre Ahí Segunda Traste Tres Estiramos Y la primera Al aire Y bueno Ahí está Todo el solo Lo voy a tocar Una vez más Más lento Tres 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 Ahí tenemos el primer solo. Ahora vamos a pasar a la estrofa siguiente, que tiene los mismos acordes, pero con otros punteitos, más acá arriba. Tiene el Mi séptima, después lo mismo, el Do mayor, el Do séptima y el La mayor. Ahí el Mi séptima, ahí está, eso es lo diferente que tiene, cambian los punteos. Hacemos el Mi séptima, así, con el rasgueo que les expliqué anteriormente, acuérdense a este yate, la segunda traste 2, estiran, primera al aire y la sexta al aire. Y hacemos... Ahí, un genio, Foverty, todas las yate que tira. Primera traste 7, segunda traste 8, ahí, después primera, segunda al aire, después la tercera traste 2, tercera al aire, tercera traste 1 y primera al aire. Ahí. Ahí, o hacemos otra vuelta más con lo mismo. Después sigue igual, ¿no? Mi séptima. Ahí el Do, Do séptima y el La mayor. Ahí, acuérdense cuando están en el La, hacen... Ahí, la quinta al aire, primer traste, segundo traste, sexta al aire y el arrastre. Y bueno, ahí viene el último solo de guitarra. Ahí tenemos el segundo traste. Bueno, arrancamos haciendo esto. Ahí, segunda traste 5, 3, tercera traste 4, 2, al aire, cuarta traste 2 y después nos vamos acá arriba. O sea, hacemos lo mismo, pero acá arriba. Ahí, la segunda traste 15, estiran, la primera traste 12, ahí, y después bajan. Ahí, primera traste 12, segunda traste 15, traste 12, tercera traste 14, tercera traste 12, cuarta traste 14. Ahí, así tres veces. Una, dos, tres, y después puntean acá. Ahí, la primera traste 7, segunda traste 8. Y estiran un poquito ahí. Y después, primera, segunda al aire. De vuelta al Shade este. La tercera traste 2, al aire, traste 1, y la primera al aire. Y después vuelven acá arriba. Ahí, tocan así, estirando ahí un poquito. Ahí hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y hacen. Ahí, la tercera traste 9, 7, 9, 7. La cuarta traste 9, arrastra hasta el 7. 5, 7, 5. Y la quinta traste 7, 5, 7. Ese sería el de punteo, ¿no? Y pueden terminar el tema con esto. O sea, el tema no tiene cierre. Se va en fade out. Pero lo pueden cerrar con este punteo. Ahí. Ahí está. Es un posible cierre que le pueden hacer. Ahí la segunda, traste 3, al 5. Y después. La bajada, como ya vimos. Después. Tira en un sol mayor ahí. Y. Mi séptima. Y así termina el tema. Bueno, ese tuto es para los que ya tocan algo. Para los principiantes quizás se les complique un poco. Pero bueno, los acordes son esos. Mi séptima. Después. El do mayor. Do séptima. Y el la mayor. No tiene más que eso. En toda la canción, ¿no? Si no les salen los yates, pueden tirar la base nomás. Y bueno, espero que se haya entendido más o menos. Yo, como aclaro en todos los videos, no soy profe de guitarra. Saco los temas así de oreja y se los paso como pueda, como me salga. Pido mil disculpas si por ahí voy muy rápido o me salteo alguna parte. La verdad que no sé explicar de otra forma. Pero bueno, espero que más o menos le puedan agarrar la mano. Con práctica todo sale. Y bueno, ahí ya tienen un temazo más para el fogón, para la guitarreada, para la juntada. Para que no se pierda la cultura del rock and roll. Muy bien amigos, hasta acá el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Si es así, háganoslo a ver abajo en la caja de comentarios. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba. Y bueno, como siempre, mil gracias por estar ahí del otro lado firmes. Bancando los trapos bien ahí. Nos estamos viendo en el próximo video. Se me cuidan mucho y les mando un abrazo, guitarrero.